¿Quién es Katia Echarreta? La primera mujer nacida en México en ir al espacio. Katia, de 26 años, es ingeniera eléctrica e informática e educadora de ciencias en línea. Nacida en Guadalajara, Jalisco. Tras salir de la preparatoria, la originaria de Guadalajara se inscribió en la Universidad Comunitaria y después de tres años pudo unirse a la reconocida Universidad de California en Los Ángeles, en la que se graduó de la carrera de Ingeniera Eléctrica y actualmente cursa la maestría en la Universidad de Yotshub. Respecto a cómo se abrió camino a la NASA, Katia detalla que entró como becaria en la Jet Propulsion Laboratory de la agencia para después ser ingeniera de tiempo completo, logrando trabajar en cinco misiones de la NASA como Perseverance y Europa. Katia es considerada un modelo a seguir en la comunidad de la ciencia y tecnología, ingeniería y matemáticas y uno de sus objetivos es representar a las mujeres minorías en los campos mencionados. Además, la mujer mexicana es coanfitrora de la serie de YouTube, Netflix y Earth Electric Cat en el programa CBC, Misión Unsupportable. Blue Origin, empresa que llevó a Katia al espacio, destacó que el lugar de Katia en la misión NS-20 2021 está patrocinada por Space for Humanity, una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo el ampliar el acceso al espacio para toda la humanidad y que fue la que dio la misión. La misión que en un inicio estaba prevista para el 20 de mayo tuvo que postergarse gracias a que la nave presentó problemas en los sistemas de respaldo, lo que fue comunicado por la empresa de transporte agroespecial de Jeff Bezos. La astronauta ha titulado a través de sus redes sociales algunas fotografías del primer día de entrenamiento en Banhor, Texas, donde se le observa atenta a las explicaciones de las especialistas.